Sentimiento Y siento que más te amo Pedacito de mi alma Vivo en cada gesto tuyo Vivo en tu risa y tu llanto De tormentos hago flores En bellos ramos de amores En notas convierto canto Y de noche cuando duermes cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma adentro el dibujo en tu cara Puedo haberme muerto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Chicho Valle Hay una mujer especial Vierta Juancho La pinta llanera Y sentir que con tu amor yo me agiganto Una canasta de ensueño Con esperanza trenzada Como regalo te brindo Y en prueba de que te quiero Un pedacito de tierra De mi pueblo tan querido Fui descubriendo en caricia La inocencia de tus años Que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo Con cada beso me siento Al paraíso transportado Y de noche cuando duermes cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma del sol Cuando el alma del sol dibuje tu cara Puedo haberme muerto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto En especial al compadre Ricardo Gutiérrez Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y sentir que con tu amor yo me agiganto